Para el director y productor Michel Franco, el cine mexicano no tiene fórmulas, sino más bien se está dando un diálogo entre el público y los actores del séptimo arte nacional. Aseguró que los cinéfilos de este país ya se acostumbraron a buscar producciones fílmicas hechas en este país. Franco, quien actualmente rueda su película Las hijas de abril, indicó que este buen momento se debe cuidar, por lo que invitó a seguir fomentando la creación de cine de calidad. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Cinematografía, este 2016 se produjeron 160 películas mexicanas, cifra histórica al superar la del año pasado, 140, la más alta que se tenía desde 1958. Del total de largometrajes realizados este año, 30% fueron documentales y otro 30% películas dirigidas por mujeres. El Estado, a través de los fondos y estímulos que opera desde el IMSSINE, respaldó la producción de 80 largometrajes, así como 29 cortometrajes mediante convocatorias a nivel nacional de apoyo a la producción y postproducción. Notimex.